El caballo, cerraréme las candadas y ya me dejé de ser. Ven y toma de mis labios, que yo fuego te daré. Subiste al caballo, ilumbrete a ti y fuera un mujer del lucero del mar. Tú sos pa' mí, oh verde, verde como la albahaca, verde como el trigo, verde, 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 verde. Ojo verde, 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 con brillo de pata, que se ha clavado en mi corazón. A mí ya no hay sal de luceros ni luna, no hay más que un rozo que en mi viajano. Ojo verde, verde como la albahaca, verde como el trigo, verde, 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 limón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!